Muy buenas tardes a todo el mundo que esté por aquí. Hoy nos toca seguir con el último elemento que vamos a ver de la astrología. Ya es el cuarto. Y el último que entra en una casa dominante, en una casa angular, en el horóscopo. Ya te irá sonando esto que te estoy diciendo ahora. Y es el elemento tierra. El elemento. El elemento del estado sólido de la materia. Que tiene el poder de crear realidades físicas. De crear una matriz sobre la que se sostiene la vida en un mundo material. De crear una estructura. De crear un orden. Que puede dar lugar. A elementos tangibles. De la creación. Y se representa con este símbolo. Que es, como puedes ver, un triángulo. Volteado hacia abajo. Con la punta mirando hacia abajo. Y esta raya horizontal en medio. Tiene esta cualidad fría. La tierra. Y húmeda. Y no se inspira a callar. Tiene el poder de la transformación. A base de esto. De reestructurar. De regenerar y recrear estructuras. Que dan lugar a... Hola Marta. Bienvenida. Bienvenida. Hoy vemos eso. Ya había empezado. No sé si llegaste al principio. Pero ya había empezado. Estamos viendo el elemento tierra. Y estaba explicando. ¿Tú conoces? Un poco. Los elementos en la astrología. Te invito a comentar lo que quieras. Sobre lo que digo. Y... Y si quieres preguntar algo. O profundizar en algo. Pues adelante. Y si tú comprendes la tierra desde un aspecto que yo no lo estoy expresando. Adelante. Pon tu visión. Si quieres. Pues estaba hablando de que es un elemento de transformación. Ya que tiene la capacidad de coger todo lo que hemos visto antes. Todo lo que es sustancia elemental de fuego, sustancia elemental de aire, sustancia elemental de agua. Y convertirlo en materia. Genial. Bueno, pues. Ahí vamos. Yo te explico lo que he comprendido, pues. Si no es tu fuerte. Tampoco es que sea el mío, en especial. Pero bueno, estas cositas sí que las comprendí. Y eso, en base a recrear y generar estructuras y matrices y órdenes y organizaciones. Se organiza, es como que organiza toda la sustancia elemental para poder materializar la vida, ¿no? Ahora vamos a hacer aquello, si os apetece, de hacer esta pequeña meditación en los conceptos, las palabras que vamos a ir viendo y que yo nombraré para facilitar que si quieres cerrar los ojos puedas presenciarlo más. Puedas dejarte como invadir por la sensación de lo que vamos a estar nombrando para que puedas conectar con la esencia de este elemento. Vamos a hablar de solidez. Estabilidad. Estructura. Estructura. Definición. Sosten. Orden. Sensatez, practicidad, sensualidad. Capacidad, capacidad de sentir a través de los sentidos, de percibir a través de los sentidos. Subjetividad, sentido común. Belleza en la materia. Vamos a entrar ahora en las tres cualidades del elemento. Como en los anteriores, también tenemos una tierra que tiene la cualidad fija, que se expresa de esta manera como la abundancia. Vamos a ver imágenes ahora, no vamos a ver palabras. Igual yo, se me escapa decir algo, pero lo que vamos a ver es este sentido. Que tiene esta forma de tierra fija. La tierra fija corresponde a la estación de la primavera. Primavera, verano, del verano. Luego tenemos la tierra mutable. Que es como el aspecto de la materialización que cuida los detalles para que todas las criaturas de la creación puedan vivir en equilibrio. Que ordena y organiza todo lo que hay, todo lo que se materializa. Para que se pueda ir sucediendo uno tras otro. Ahora no sé, ahora. Que pone cada cosa en su lugar cuando le corresponde para que pueda nutrirse y tener lo que necesita para vivir. Y que organiza todo de forma práctica para que la vida se mantenga en todas partes. Quien asigna a cada uno de los intervinientes en la creación de los reinos de la naturaleza. Y asigna a cada uno una labor dentro del mantenimiento de la vida de todo este ecosistema. Cuida todo para que la abundancia se pueda dar. Y esa es la cualidad mutable de este elemento que permite que la transformación se dé. Así como el fijo estaba empujando todo el tiempo para que la realidad se vaya manifestando. La cualidad mutable del elemento tierra es como que se retira para dejar en calma todo. Para que cada uno pueda encontrar su lugar de actuación. Cada impulso, cada cualidad del elemento. Luego tenemos la tierra cardinal. Que es el invierno. Que tiene ese punto de majestuosidad, ¿no? De grandeza. De gran obra. Construyéndose. De gran obra construyéndose con el tiempo. De esa como presencia que ha perdurado desde el principio de los tiempos. Y tiene toda esa sabiduría acumulada. Que nos impulsa como a un viaje en el que remontamos y remontamos a cimas cada vez más altas. Que nos reta a ser cada vez más capaces, cada vez mejores, cada vez más fuertes, cada vez más sólidos, cada vez más imponentes, más impecables. A crear la perfección en la manifestación. Y bueno, hasta aquí la exposición sobre el elemento tierra. Y bueno, si tenéis algún comentario, ganas de hacer alguna pregunta o alguna aportación, adelante. Picsabay, le agradezco a Picsabay el haberme cedido todas las imágenes y vídeos que he estado utilizando en esta presentación. Le agradezco a mis amigos astrólogos todo el conocimiento que han compartido conmigo y lo mucho que me han ayudado a comprender esto que ahora estoy expresando, que estoy compartiendo. A los youtubers que también hablan sobre astrología, hay grandes cracks como por ejemplo Mi Astral. También está Pablo Flores, son tal vez de mis preferidos. Pablo Flores es terapeuta de terapia floral y tiene un proyecto que creo que se llama Astrología Terapéutica. Y mi Astral es más en el plano psicológico, es más impulsada la psicoastrología, pero ambos os los recomiendo mucho. Porque son muy certeros a la hora de transmitir la astrología práctica como para aplicarla en la vida, en aquellas acciones y experiencias que vivimos en la vida. Y utilizan el poder que tienen de comprender qué es lo que está pasando con la energía en cada momento, viendo cómo está el cielo en ese momento, para hablarnos y ayudarnos a profundizar en lo que estamos viviendo. En ese momento, que yo creo que para mí es para lo que más sirve la astrología, es el máximo uso que le puede dar un ser humano a la astrología. El más práctico, el más útil, el más práctico, el más útil, el que te ayuda a comprender de qué se trata estar vivo, de qué se trata vivir esta vida, el que te ayuda a comprender quién eres, el que te ayuda a comprender quiénes son los demás, cómo interactúas con los demás, cómo interactúas con los demás, y cuál es el origen de esos comportamientos automáticos que tenemos. Y bueno, la idea es que tú también aprendas a comprender todo esto poquito a poco. Decía mi abuelo que la astrología era algo que nunca se acababa de aprender, que siempre había más planos que comprender, más inquietudes que satisfacer en cuanto a ese conocimiento. Y se podía ir tan lejos como quisieras, y él, aunque era un astrólogo que tenía mucho tiempo de estudio y bastante sabiduría en muchos aspectos, pues él siempre se describió a sí mismo como un aprendiz de astrología, hasta que murió. Con cuarenta y pico de años, él se dijo aprendiz de astrología. Y sabía mucho, ¿eh? Por lo que me han explicado, yo no lo llegué a conocer. Y bueno, pues, y fue por eso que mi abuelita, enamorada de mi abuelito, de su marido, y de todas las historias que le explicaba sobre la astrología y otras, bueno, otros conocimientos ancestrales más, pues cuando mi abuelo murió, ella quiso mantenerlo en su vida, y se puso a estudiar astrología también, y se hizo aprendiz de astróloga por su cuenta, porque había sido aprendiz de astróloga junto a mi abuelo, pero bueno, pues continuó aprendiendo cuando él dejó de estar, y se hizo responsable de este aprendizaje. Y a todos los amigos astrólogos que ya tenía, les agradezco mucho también que desde niña me hayan estado, pues presentando esta realidad que nos acompaña, esta comprensión que nos acompaña, porque ha sido un gran apoyo siempre para mí, aunque siempre me ha parecido poco lo que podía llegar a comprenderme, porque es un universo muy grande y hay mucho conocimiento en ello que puede ser útil para nosotros. Y bueno, pues muchas gracias por la atención, creo que Marta ya se fue, y nada, pues para quien quiera ver este seminario en diferido, pues muchas gracias por tu atención, y también muchas gracias por tu presencia Marta, el rato que hayas podido estar. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!